Dios está allí, Dios está allí, tan cinco como a la derecha es mío, tan cinco como a la mañana se levanta el sol, y la sienta cuando llorea, tú me puedes decir, Dios está allí, tan cinco como a la derecha es mío, tan cinco como a la mañana se levanta el sol, esta sienta cuando llorea, tú me puedes oír, esta sienta cuando llorea, tú me puedes oír, te puedes sentir, este problema que tiene en ti, te puedes sentir, si tú puedes oír, te puedes sentir, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está allí para honrar, está allí para liberar, está allí para llegar el Espíritu de Dios a mí, y tú puedes sentir, muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi, muévete en mi, Tú muévete en mí, muévete en mí Tu camineta en mi corazón, en la vida de tu amor Muévete en mí, Dios mío, tú muévete en mí Él me levantará, Señor Él me levantará, Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Él me levantará En sus manos te sostientan Así dice el Señor Él me levantará 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 Me fortalecerá, que tus manos me sostendrán. Así dice el Señor, me fortalecerá, que tus manos me sostendrán. Así dice el Señor, me fortalecerá, que tus manos me sostendrán. Lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu de Dios. Lléname, lléname, Señor, con tu preciosa opción. Ven, Espíritu de Dios. Lléname, relévame, respándame, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Corazones sinceros. Ven, Espíritu de Dios. 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 ¡Gracias!